¡Ale va! Esto se echa normal, ¿no? Esto ponete una mano, pasará una hora de eso y ponen un poco más a hacer uno. ¡Para, para, para! ¿Vos haces o no? ¿Vos haces? ¡No, no, no! Si no te vas a cortar con la chile, ya te guarde el gobierno. ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! La cara de sufrimiento del colorado. ¡Eh, Victoria! La promesa que hizo el colorado, no la quiere cumplir, pero la estamos obligando. ¡Ya, ya! ¡Qué puto! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! Con el poco pelo que tiene pelado, será que va a demorar para... ... para... ... para... ... para crecer el pelo de pelado y la gran cosa que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se rompe la máquina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ... así tenés que dejarlo, con la parte de adelante, porque díte la parte de adelante, ... eso para mí la va a costar, porque díte... ... ... poco pelo adelante. Y entonces... ¡Vamos, al lado! ¡Hasta ahí cortó! ¿Cómo creer? Sí, 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 sí. Como gorrita judío, lo hubiese pelado como gorrita judío, solo adelante. No se va a ver, no se va a ver, boludo. No te ve, ¿no? No, pero bajame todo. Bajá, pero lo bajé me lo ponen para mí. ¿Qué hago? ¿Abajo, boludo? Así. ¡Ah, martí la concha de tu hermana, mostrame, puto! Lo mismo que te lo estirán, que es igual. Está blanca la cabeza del pelado, del colorado. ¿La barba también, colorado? La barba no me la voy, está tirada. Corte de aquí, colorado. Me paso la motilita a hacer. ¿Cómo, cuánto tomás? ¡Qué bien, boludo, colorado! ¡Qué lindo, colorado! ¡Qué quiero matar, boludo! Es la consecuencia de salir campeón, colorado. Y me gané una de yo en el negro todavía, oh, qué bonito, po. Eso era lo que no tenía que decir. ¿Está, colorado? ¿Eh? ¿Está? ¿Está? ¿Tú te vas a afeitar, colorado? ¿No me vas a afeitar? Ah, vos, no me vas a hacer. ¿Nos te afeitar? No me vas a hacer mal, espito. No te pides a mal, boludo, boludo. No me vas a hacer mal, espito, boludo. ¿La concha de la comida? No me vas a afinar ahí. Vos, te vas a quebrar. No te afeité, colorado. ¿Tienes que hacer así, colorado? ¿Tienes que quedarte así, colorado? ¿No te afeité? ¿Eh? ¿No te afeité? No te afeite la cara te digo ¿Con barba? Si Te afeite la cara quedas muy calo No, pero me atás de pasarme al cero Si me paso al cero la maquina Me queda la sombra Yo te afeite la batería ¿Querés cortarlo? ¿Cómo lo cortás? Con el rojo de nuevo ¿Está conecté?